Arriba la mano, esta es victoria, esto significa victoria hermano, en las dos manos, en las dos manos, vamos a ver, todos, todos Ay, son dos, son dos, recibe la alabanza, ay este pueblo tan lindo, ahí está, tu lado está, 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 ahí está, se mueve, se mueve, se mueve Cierra tu vista ahora, cierra tu vista, vamos a buscar la bendición de Dios, ahí, concéntrate en el Espíritu Santo de Dios Ay, hermano, bajó, bajó, aleluya, 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 ahí está el poder, ajá, cierra tu vista, cierra tu vista, hermano, cierra tu vista, ahí está la colita, me está ayudando, este es para todos, ay, santos, santos, ajá, ajá Ahí está, en tu lado está, en tu lado está, bajo, 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 bajo la gloria de Dios Tocó, tocó, llenó, tocó, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo toca, 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 toca Ahora empieza a tocar tus cuerdos, párrores, por la palabra, por la unión del Espíritu Santo. Ahora, 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 ahora. ¡Ay, ve, ve, caí, 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 huevo de Dios! ¡Va, quema, va, quema, va, quema, va, quema! ¡Liberación ahora! Ahora, 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 ahora. ¡Ay, se prendió la fiesta con Jesús en Asalí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡De libertad, pues, de libertad ahora! ¡De libertad, hombre! ¡Vá, fellas! ¡Vá, man! ¡Se deten en tu Espíritu Santo! ¡Póntate Dios! ¡Póntate, Dios! ¡Póntate, Dios! ¡Póntate, Dios! ¡No hay sueño, póntate, Dios! ¡Póntate, Dios! ¡Póntate, Dios! ¡Póntate, Dios! ¡preh interior! ¡Poder! ¡ gäller! Se mueve, se mueve, se mueve Empezamos a moverse por el medio del Espíritu Santo de Dios Cierra tu vida ahí por un momento Cierra tu vida por un momento, ahora, ahora Hasta los niños van a tocar, hasta los niños van a tocar ¡Ay, Santo Lucía! ¡Llegó! ¡Ahora! 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 Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Te toca, te llena, te toca, te llena Llena, boca, llena, boca Llena, boca, llena Ahí está el poder de Dios, el poder de Dios Hay liberación ahora, hay liberación ahora Hay liberación ahora Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo, sea la juventud a él, sea la juventud a tu mamada Que más hay un fuego del Espíritu Santo de можем tu vida Hay que hay un juego de los peritos santo de Dios en tu vida Ahora Juego 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 ¡Ay, santo! ¡Ay, piqui, piqui! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria Gracias por ver el video.